Solo porque es mejor, el otro mamá está Oye, que siempre me pongo más que más Ya no te tranquilas, que si tú vas mal Y me pongo en cuenta de bien, trabajando de peor Y me pongo en cuenta de bien, trabajando de peor Y hasta que en el pecho, no quiero mi amor Y acabas la internación, llevándola al cabo Y ahora te pasas a hacer que lo intento Pa' que sepas de que salía a la ciudad al amanecer Aguantando los brosques del superior Siendo el último humor Y tiempo de pago en él Para dar una miseria a fin de mes No necesito cobrar Todos los campeones robaron la intensidad Y a bien de cada ser como un señor Y a bien de cada ser como un señor Y a bien de cada ser como un señor A ver si te he hecho un poco no sé mal Y a bien de cada ser como un señor Y a bien de cada ser como un señor Y a bien de cada ser como un señor Y a bien de cada ser como un señor Y a bien de cada ser como un señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!